¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos a responder estas preguntas. Jamal, cuando Lisa te empezó a preguntar sobre tu camino, sobre los últimos años, allá en el podio, la gente se volvió loca y tú comenzaste a tener lágrimas en tus ojos. ¿Qué estabas pensando en ese momento? Fue muy difícil ponerlo en palabras, aún lo es. Sí, ni siquiera podía aguantarlo, tú sabes. Yo, yo, yo no sé. No podía aguantarlo. Fue un momento que parecía no real. Y todo me estaba llegando en ese momento. ¿Sabes lo que te digo? Todo me estaba llegando de una. Desde mi camino a la celebración con los muchachos. A disfrutar también el momento. Volver atrás y recordar la rehabilitación. Recordándome cuando era un niño. Viéndolo desde el otro lado, tú sabes. Como viéndolo desde el público. O desde el lente de la cámara. Hacia adentro. Y ahora estás viendo todo eso de vuelta. Así que fue, fue mucho. Yo no podía aguantarlo. Fue algo que he venido trabajando durante toda mi vida. Creo que Mike lo dijo. Porter, tú sabes, esto es para todo el mundo. Para cada jugador de baloncesto. Tú sabes, quiere estar en esta escena y jugar el juego. Y estar en este momento. Así que ver haber logrado todo. El pasar de rehabilitarme. A, tú sabes, no poder caminar. No poder subir las escaleras. Ni siquiera por un mes o dos. Tú sabes lo que te digo. Fue por un tiempo muy largo. Y muchas cosas pasándome por la cabeza. Muchas lágrimas. Mucha sangre, sudor y lágrimas. Las cuales eran verdaderas. Como dije, ver que todo se cumpliera. Tener la confianza absoluta en mí mismo. Que el equipo tenga esa confianza completa también sobre mí. La gente en mi ciudad natal. Tenían confianza absoluta sobre mí. Y eso es todo lo que puedo pedir. Y verlo como ahora. Es increíble. Yamal, de alguna manera tú hablaste a través de esta campaña. Sobre tú jugando en la vereda. Haciendo la cuenta regresiva. Tú sabes, ganando el campeonato. ¿Cómo se siente hacer esto? ¿Pensaste sobre eso en algún momento? Realmente, si puedes comparar esas dos situaciones. Bueno, yo no pensé en eso. Yo no trataba de pensar en eso, en verdad. Quería mantenerme enfocado. Tú sabes. Creo que por eso me perdí muchos tiros al principio. Había mucha adrenalina. Tú sabes, quieres terminar aquí en tu casa. Con todos los fanáticos ahí. Con tu familia. Quieres terminarlo aquí en tu casa. Con tantas ganas. Yo sentía que mi tiro estaba como... Compensando. Creyendo que iban a hacer tiros cortos. Y cada tiro fue corto. Eso es... Bueno, olvídate de eso. Ese es un problema mío. Pero como dije. Esa adrenalina te llega. Y tú quieres hacer algo con tantas ganas. Es por eso que pude ser capaz de ir al medio tiempo. Calmarme. Resetearme. Y hacer lo que requiera el equipo de mí para ganar. Y... ¿Cuál fue la pregunta? Ah, bueno, bueno, bueno. Siguiente pregunta. Tú has hablado sobre la efervescencia que creció aquí en las finales. Y Kyle Freeland usando tu camiseta y viéndolo a él en la cena. Un saludo a Kyle. Tú has estado aquí por un tiempo largo. ¿Qué significa traer a casa el primer campeonato para esta franquicia? ¿Y estos fanáticos? Tú podías escucharlo en el público. Solo la emoción. Tú sabes. Nosotros tenemos la mejor ventaja de localidad por una razón. Yo siento que, tú sabes, toda la temporada. Incluso en las pasadas temporadas donde estábamos lesionados. Yo sé que los fanáticos estaban ahí para nosotros cuando no teníamos la energía. Ellos nos dieron esa energía. Me dieron a mí energía. Ellos me dan la energía para salir a jugar y hacer el gesto de una flecha. O meter un par de tiros. O mostrar un poco más de emoción de lo normal. Tú sabes. Ellos en verdad me ayudaron. Es por eso que todos amamos jugar aquí en casa. No puedo agradecerle lo suficiente a estos fanáticos. Yo estoy tan feliz por la ciudad de Denver. Cronkis. Tú sabes. Nosotros realmente nos ganamos esto. Y sí, es irreal el ver las cosas. Es difícil responder estas preguntas ahora. Yamal, Nicola se refirió a ti diciendo que ibas a apestar por los primeros 20 partidos de la temporada regular. Y después estuvo todo lo que se habló de que si está Yamal de vueltas. ¿Cuán frustrante fue para ti eso tener que lidiar con esas conversaciones? ¿Y hace este momento aún más dulce? ¿Después de que de alguna manera la gente dudara si podías volver? Yo sabía que iba a apestar por los primeros partidos. Yo sabía que tenía que lidiar con eso. Sabía que no iba a estar anotando 40, 50 puntos en los primeros partidos. Yo siempre digo, si tú vuelves a ver ese primer partido en Utah, yo habré tomado la pelota en la pintura como cinco veces. De las veces que yo puedo contar, yo estaba tan perdido. Nunca me había sentido así de perdido en una cancha antes. Yo simplemente no quería entrar a la pintura, o saltar o caer, o el sentir contacto. Y todo lo que he pasado desde ese momento. Tú sabes, aún tengo momentos donde yo me pongo un poco tentativo, que es la mejor palabra que lo puedo describir, para hacer ciertas acciones, rebotear al lado de los jugadores. Pero he mejorado tanto en ese aspecto, dejando eso atrás. Tú sabes, no solo yo, Mike también. Tú sabes, yo creo que Mike, un saludo a él. Él ha tenido que pasar por tantas lesiones y verlo a él constantemente. Mantenerse enfocado, ser un jugador de equipo, crecer su juego en diferentes aspectos. Tener un juego más o menos completo. Tú sabes, incluso cuando no está lanzando bien. Es realmente genial poder ver el crecimiento de este equipo. Y sí, ese primer juego en Utah, yo estaba... Yo estaba... No quiero decir asustado, porque no lo estaba. Yo estaba confiado, pero estaba muy tentativo en todo lo que estaba haciendo. Y ver el progreso desde ese juego a las finales. Lo que he alcanzado es solo... Estoy... Sí, estoy feliz por mí mismo.